El Ciudad de Estepona jugará sus partidos este fin de semana en el Campo San Fernando, destacando el encuentro del cadete femenino A, que recibe el domingo a las 12 y cuarto al Candor. El equipo esteponero es líder con 40 puntos, empatado con la Escuela del Málaga Club de Fútbol, y el Candor es octavo en la tabla. El cadete masculino juega a las 10 de la mañana, el Benjamín a las 12 y media, y el juvenil a las 3 de la tarde. El Estepona Fútbol Base tiene ocho partidos en casa, y el esteponense 6, destacando el derbi de cuarta andaluza infantil en el grupo 7 entre ambos clubes, que se jugará el sábado a las 12 menos cuarto en el Municipal San Fernando, y otro derbi de categoría pre-Benjamín de tercera, también el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Muñoz Pérez.